No se nota, ahí no me nota atrás, tenemos cola no? Ahora para que vean como estamos transmitiendo de reversa Bueno pues nosotros aquí seguimos transmitiendo de reversa Buenos días a todos, buenos días con el gusto de saludarlos Ay que hora son Dios mio, pues que hora son Oigan ya es tarde, buenas tardes Buenas tardes a todos, dije que pasa Dios mio Es jueves y es jueves 13, dicen que jueves 13 hay que trabajar Porque la panza pide y llora la tortilla Saludos a Yesenia Romero, allá están trabajando ahorita, buenas tardes Bueno pues nosotros andamos otra vez acá penando Como es ya una costumbre y una tradición en esta página Con nuestra gente saludándolos a todos ustedes paisanos Que se encuentran ahorita chambeando al Toro Domínguez Buenos días a todos, buenas tardes A ver donde andamos, pues yo ya no se ni donde ando Pero vámonos a la izquierda Mire, vengo Nada más, jefe Diego, como anda el jefe Diego Gustazo en saludar a ese viejón hombre Es un honor y un placer Miren, que creen a donde vengo A ver paisas, a donde vengo Donde estoy Hola Mari Morana Mesmamente Mesmamente Saludos Chago Bellos paisajes Gracias Ay en la madre Ahora que le moví Eladio González Isabel Mata Déjeme desamarro Ahorita le voy a decir con quien ando acompañado Juanis A donde vamos Pues les voy a decir a donde vamos Nancy Ramírez Ay déjeme bajó Mire, mire nada más Mire que viejón se bajó aquí Mire que viejón Saludos al doctor Doctor, buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien, gracias Bien, gracias Doctor, antes de que empecemos Yo agradezco enormemente La gran disponibilidad Que tiene el director de protección Civil y bomberos José Lourdes A usted también doctor En venir y acompañarme Aquí a esta comunidad Para que chequen A la pequeña A Erika Muy bien Estamos a la orden Pero antes de empezar Yo quiero darle algo Si usted me lo permite Algo que el jefe Diego Don José Saucedo A ver, máster, ayúdame Tú que eres Máster, buen día Ahí está el titular de protección civil y bomberos Saludos a todos Esto es un gran acierto Que ha tenido el presidente municipal Al arquitecto Alan Murillo Murillo Contratar a un médico Que mis respetos Gracias señor presidente municipal Al arquitecto Alan Murillo Murillo Y aquí anda con su gente Mire El jefe Diego Le ha regalado A usted su chamarra Yo hago entrega Jefe Diego Aquí está la chamarra Vea de calidad No es cualquier Es para que usted Handa equipado Igual que Que el director Póngasela El jefe Diego Don José Saucedo Pues muchas gracias Por este obsequio Vea nada más Para seguirle echando ganas Vea nada más De la que le estamos echando Eso es No a mi me queda solamente En una nalga Digo en una paleta Vea nada más Jefe Diego Ahí está jefe Diego La chamarra Que no cuesta un peso Ni dos A ver María purísima Están super mega caras Con esto paisanos Nosotros queremos Gracias al jefe Diego Don José Saucedo Aquí está Ojalá paisanos Y pudiéramos equipar A todos los compañeros Elementos de protección civil Y bomberos Con una chamarra De este tipo De esta índole Le daría presentación Y los estaría Es un estímulo Para que ellos sigan trabajando Arduamente Como lo están haciendo Y prestar un mejor servicio A toda la ciudadanía Aquí está jefe Diego Y le vea la chamarra Dese la vuelta doctor Por si me hace usted a favor Mire Está Al 100 Jefe Diego Ahí está el jefe Diego Don José Saucedo Muchas gracias Muy amable Bueno pues vámonos Venimos nosotros Paisanos Vamos Quítesela usted Es de calidad Vea Si quiere enseñarla Mostrarla por atrás Y por adelante Usted Ustedes que conocen Son buenas O son malas Son de muy buena calidad Nosotros ya las probamos En la presa Y no les entra nada De agua Son perfectas Y son así como Contra algo Con Impermeables Térmicas Térmicas De donde todo María Palacio Hola chavo Buenas tardes Pues vengase Gracias director Gracias por acompañarnos No pues estamos a la orden Como bien dijimos Ayudamos a quien Lo necesita Y siempre y cuando Pues nosotros Podamos estar Ahí está Dice gracias Porque usted No Yo Me hace falta mi chamarra A mi Pero que creen Que creen El otro día les dije Que mi chamarra Me dijeron Chago no ha venido Ningún circo a Taire Para quitarle la lona Como está Bien Acá me ando peleando Cuando no peleas conmigo Peleas con la demás gente Pero es que usted pelea conmigo Usted es la que está peleando Venimos Ya le traigo al doctor Ya le traigo al doctor Me esperaban Oiga Pues dije Le vamos a dar un mensaje Otra vez a pelear No ya párele No Venga para cuando vaya a venir No yo no aviso Yo no aviso Cuando vengo Ni donde estoy Ahorita que le iba a hacer carnitas No que bueno Me iba a hacer carnitas Me vio tripón O que señora gobierno No me dijo mi suegro Cuando venga Chago Dígale que nos mande Un mensajito Para que haya unas carnitas O que se venga a comer Ay Dios mío No Pero luego las hacen Y nos invitan Y venimos con todo el gusto Del mundo ¿Sale? Mandarle un mensaje Andele doña Cita Buenas tardes Estoy en Charco Blanco Paisanos Traigo al médico Gracias al presidente municipal El arquitecto Por contratar gente capacitada Y vea Me hicieron un favor Les pedí amablemente A ver Como estoy saliendo Noe Mijo quítate las cerillas Y no te voy a llevar También al doctor Quítate la cerilla De las orejas Porque si no También te voy a llevar Al doctor Elvira Fernández ¿Cómo estoy saliendo? Si me escucho No me escucho ¿Qué huele? ¿Qué se le está quemando? La basura Ah la basura Ahorita les voy Muy bien Ahorita les voy a enseñar En el chile paisanos Rosas blancas Te escuchas muy bien Gracias Pues ahí está Una rosa blanca Vean nada más Cómo se dan Estas si son rosas Y con olor a durazno Y con olor Es lo que Olor a durazno Ay si me la robo Con olor a ratero Jefe Diego Mire Ahí está Gracias jefe Diego Su chamarra Ay luego espero Mis soberoles Mi chamarra Pues ya saben Que hasta que Llega un circo Pues ya estamos ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Bien ¿A qué ando? Bueno Ya traje al doctor ¿Qué? ¿Está contenta? Sí Ándele pues Eso me da para arriba ¿Qué pasa con su bebé? Platíqueme Ándele Platíqueme ¿Qué pasa con su hija? Paso 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 Platíqueme Platíqueme Sí Pues como que aquí Se está convulsionando ¿Verdad? Sí Hace como dos meses Que lo empezaron Nunca antes Le había dado Una crisis No ¿Le dieron ya Algún tratamiento? No No es que En la semana pasada Le dieron Dos Pues seguidos ¿Cuántos añitos Tiene? No Treinta Treinta ¿Verdad? ¿Le hicieron ya Alguna Sinvergüenza señora Sinvergüenza Usted dígale bien Todo No es que No salió Ah Este No 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 ¿Ninguna tomografía No Ayúdenle a su suegra Omar Barrios Fuerte abrazo Pues aquí está el doctor Ya Checando Eriquita Hermosa Se le hacen bolitas aquí Se le hacen bolitas aquí en su En su traque Su garganta Vamos a entendernos ¿Verdad? Más Vamos a hablar Sí En su traque En su garganta Sí José Santana Ándele Erika Ahí está Paisanos El doctor Elisério Gran detalle Don José Saucedo Su chamarra Para que anden equipados Igual Y falta la mía Y la de mis compañeros ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, bebé? Me dice que un chachilla Me dice chachilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya Ya ¿Qué, mamita? ¿De cuántas semanas Nació? ¿Qué cumplió los nueve meses? Sí, nació bien Todo No más que ella Nació con un Este Un retrasco Un carácter ¿Batalló para nacer? ¿Y otro día respiró Cuando nació? Lo que pasa es que Ella nació así Porque Cuando se le pasa Un parto Que No hacen después Por eso Ella nació así Ok Y nunca en su vida Había tenido Una crisis Conductiva No Pues vamos a empezar A darle tratamiento Vamos a empezar A darle un medicamento Que se llama Penitoína A ver cómo Nos responde Con ese Hay varios esquemas Pero lo ideal Es empezar Con esa A ver cómo Nos responde ¿Cuántos kilos Pesa? Bueno Se los dejamos Detalida De todos modos Le vamos a tener Que mandar el medicamento Porque ese tipo De medicamentos No los manejamos Pero sí se los Podemos conseguir Ya que me tenga El peso Le digo cuánto Se lo va a dar Y cada cuándo Se lo va a dar Y de todos modos En los subsecuentes Sería ideal Hacerle una tomografía No es urgente Pero sí es necesaria ¿Cómo ve? Él conseguía Mirándola al doctor No toma medicamentos Para nada Ni diabetes Ni diabetes No tiene antecedentes De nada Nada más que nosotros Le dijimos Médico Perdón Que la querían llevar A su médico Le dije No, no, no No me la arriesguen Sí, no, no No es indispensable Y menos por esto Y más porque Pues ahorita Estamos a la alza En los casos De COVID Entonces no es necesario Ponerlos En un hospital O en alguna clínica Mejor aquí lo valoramos Sí, nos dice Del medicamento Los paisanos Se lo van a comprar Ajá Nomás nos indicar Nos viene en la receta Que nos hagas favor Para que sepan Para que sepan Ya lo que dijo el médico Pues los paisanos Si no Los voy a colgar Los paisanos Ya saben ellos Ya saben Nada más Nada más me encargo Es muy importante Tener bien el peso ¿Cuánto pesa? Eso es importante Para poderle dosificar El medicamento De acuerdo al pelo Es medicamento controlado ¿Verdad? Sí, es medicamento controlado ¿Tiene problemas para dormir O si llega la noche Y se duerme No, no se duerme No se duerme Casi no duerme Casi no duerme ¿Cuántas horas duerme El día? Ayer Nos pusimos listas Y durmió como ¿Cuántas horas? Como dos o tres Ajá Ajá Pero Anoche no No se enfine ¿Qué opinan paisanos? Cuando ella no duerme Salud al compa Pachín No está Empieza a darse así En su cabecita ¿Se golpea su cabecita Cuando no duerme? Cuando ella no duerme Empieza a hacer así Esta ternura de paisanos Entonces lo menos O lo más que duerme Unas cuatro horas Seis horas Ajá ¿Cuántas horas le más Que duerme? Será unas cuatro ¿Verdad ella? Unas cuatro horas Y es un ratito No más No, sí Le damos el medicamento Para que Eso le va a ayudar A que no tenga Trisis convulsivas Y a que tenga Un poquito mejor Tu zoina Y no tenga Tanto su molestia También Bueno Nomás que sí necesito Bien, bien El peso Por favor Hay que conseguir Una báscula aquí Para que la pecen Ustedes aquí No consiganla Para que no la saquen No se rejeció ¿Mande? A ver Para salirnos Me salgo Señora Sálgase Adiós Bueno, paisanos Le van a hacer una La van a revisar Más Más a fondo ¿Qué cree? Sí Mire, ya está Vea, ahí está Lo que ustedes regalaron Paisanos Déjese los muestro Para esto sirve Aquí se trae todo Mire Aquí traen todo Ahí está Lo que ustedes le regalaron Sus Y ahí la va a cargar Ya me voy La van a pesar La van a pesar Yo ya me salgo Ya me salgo Ya me salgo Ay Dios mío Bueno paisanos Yo les voy a enseñar Mientras el chile Como está bonito Tomate y ya cortamos ¿Ya cortaban el tomate? Ya Mire Vean nada más Está ahorita La hora del riego Pero el chile Se está quemando Se está quemando el chile ¿Por qué mija? No sé ¿Por mucho sol O falta de agua o qué? Por mucho sol Le hace falta Una mayasombra Pues aquí está Su hortaliza Ya se los había mostrado El otro día Ya cortaron el tomate Me dice ¿Qué opinan Del trabajo paisanos? Estamos acudiendo A traer al médico Le van a hacer una revisión Más a fondo Y del medicamento Paisanos Pues es controlado Es controlado No es cualquier medicamento Se necesita receta médica Por eso no cualquiera Puede venir Alguien que sepa Y que mejor Que el doctor Eliserio Agustín Vázquez Mi rey Fuerte abrazo Morrillo El botiquín del doctor Gracias Ahí está Lo que ustedes regalan Vea la utilidad Que se le da Paisanos Aquí estaban las fresas Mija ¿Dónde están las fresas? Ah Estas son O moras ¿Qué son estas mija? Son fresas Ah son las fresas Ajá Ahí están más fresas Ah Ahí se fresean Mire Ustedes Enséñenme la fresa Más rinta Ustedes Se fresean Ahí está Por las que se fresean Pues aquí está El repollo También en esta hortaliza Muy bonita El trabajo en el campo Vea En un espacio Muy pequeño Todo lo que se da Pues ahí está Saludos Alberto Acosta También Agustín A Chuy Martínez A Chay Martínez También Chay Es originario De González Ortega Mi Chuy Martínez Gobiérnate Mijo Repórtate Ahí están los membrillos Ahí están los membrillos También aquí Mire No mi Vicky Arenas Ustedes son únicos Ustedes Yo hago Lo que tengo que hacer Pero ustedes Le ponen Ustedes le ponen Ya vio al jefe Diego Le regaló su chamarra Cuesta una lana Son muy caras Pero ajusta Y necesaria Por el trabajo Que desarrolla Vean los membrillotes Gracias señora Fox Saludotes José Santana Se tiene que Regar temprano Buenas tardes Si hago Rosa Morales Alicán Sométodo Aquí es en Charco Blanco Estoy en la comunidad De Charco Blanco Paisanos Venimos con Erika La está revisando El médico Nos corrieron Para afuera Nos dijeron Por favor Vayan a ver Si ya puso la gallina Y nosotros Acá andamos Rosa Morales Ahorita también Voy a dejar una despensa Aquí enfrente ¿Cómo se llaman Los que ven aquí Enfrente? Este Al que los que miren El otro día Aquí afuera Si se me dijo Manuelito ¿Viven aquí lejos? Aquí Andele Están galadones Que rico Los membrillos Araceli Rojas Rigo Saucedo Rigo Saucedo Rigo Saucedo Es de aquí Rigo Saucedo Que se gobierne Si no la vamos a chamoye Le mando un apoyo Dígale Dígale No amiga Pues usted lo tiene Enfrente Rigo Saucedo Muchas gracias Por el apoyo Que le mando A Erika Que Dios lo bendiga Y lo ayude Allá donde quiera Que esté Andele Que bonito Yo quiero membrillos Ay mi Rosy Oye hasta Porque las flores Olor a Mire que flores Que rosotas En la mañana A las 7 de la mañana Sueltan el olor A Durazno Sueltan el olor A Durazno Pero vea que bonito Concepción Salazar Ibarra Los ricos membrillos Vean nada más A Durazno Esta rosa Esta rosal Está Precioso Saludos Ahorita le vamos a llevar Una despensa De todos modos Así es que Aquí Aquí andamos Vean Mándeme Que me va a hacer carnitas A mi Ah chis Pues no vengo Pues como que me va a hacer carnitas a mi No Va a matar una marrana Ah van a matar una marrana Que viniera Y me dijo Cuando venga Chago Dígale que nos diga un día Eh Para que se venga él y su gente A echar unas carnitas No pues usted Mire Cuando ustedes tengan tiempo Mátenla Pero la marrana Que culpa tiene De nuestras No Es que él la engorda Y yo más Mire Él engorda Y las hace carnitas Eh Dijo que lo iba a invitar Dijo Dígale a ver Donde Nos localizamos Para que venga No pues ustedes Me dicen cuando Me dicen cuando Cuando ya estén Y nosotros Nos venimos El equipo Y a donde le manda El mensaje Pues a donde me regañó Pero pues dura Cuatro días Para ver Vean nada más Paísanos Para que vean Que no es la única Porque hoy me están reclamando No contestas Y que Uy No pero Apúnteme Whatsapp Mejor Ay Para que vean 433 Ese es mi número 103 30 36 30 30 Entonces Ya aquí le hablo Ya para que se vea Eh Me mandan un Whatsapp Porque luego me marcan Y ya no contesto No lo vaya a extorsionar Oiga Hay muchos extorsionadores Y extorsionadoras Que me invitan a salir Luego llego Y no Así está Pues no Ni la vuelta Que me he hecho No En serio Y me están hablando que Que me van a mochar una pata Ay mis hijos Que hueva Que me corten los espolones Que me duelen bien mucho Oiga Que los espolones Ahora écheme otro remedio Allí en la Guadalajara venden unas cositas No mira yo no tengo los espolones del talón Es en el mero talón Haga de cuenta que traigo así como unos clavos Ande nomas viera Un tío mío si los tenía Y me dijeron que mascándose el chicle en ayunas Ande amiga yo ya me masqué el chicle Me lo tragué No no vine por remedio Se lo juro que no he parado Ande nomas viera Que barbaridad Es un sufrimiento es un penario Es un pesar Ay Padre Santo Como camino de puntitas Y luego Tengo que andar de tingo al tango Otra me está diciendo Que tengo la gota Cual gota Mi Piri Cervantes Ay como inventan Si Ande mira hasta me hace unas bombotas Con el chicle así Se me emberriaba todos los cachetes Así Ay nomas viera Rosy López En serio me lo tragué el chicle Bueno dije pues si por un lado no Por el otro si Pues que tiene Ay manzana Mija pues ni modo de dejarte Que La manzana Este manzana amiga Me estás diciendo Córtame Chaco Córtame Chaco Soy para ti Chaco Para nadie más Soy para ti Chaco Córtame Cómeme Chaco Cómeme Miren Ahí está Ellas dicen Cómeme Chaco Muévete Cómeme 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 Chaco Soy para ti Ahí está Yo no tengo la culpa Nomás estas dos Ah no somos tres Ay Ay mira Miren Cómeme Cómeme Mire me está cacareando Me está cacareando Me está cacareando Miren Ahí está Vea Y nomás ellas Bueno con su permiso Ya mija ya Ya me la voy a comer Ya Tranquila Tranquila Ya Tranquila Con cariño Mire Hasta con cariño Dice la otra Falto 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 Deje No nomás tres Somos tres Deje el agarro Mire Ay Con cariño Es que las cosas hay que hacerlas con cariño Con amor Pues para que tan bruscos Mire Mire no más Oiga así camino como las princesas Ay mija no hay otra Ah también Fresas Deje mi abigoto estas fresas Me freseo Ay cómeme chaco Cómeme Bueno Estas me las voy a picotar una vez Mmm 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 Ya me estoy abigotando las fresas Ay Máximo Soriano Saludote mi hijo Mmm Y lo que me estoy abigotando Mira más unas fresas Oiga que sabrosa esta Están chiquitas También dulces Y ahí van Y van más grandes A poco si oiga Más grandes Ándele Mijo Agustín Vázquez No estás embarazado Mijo Todo quieres No estarás embarazado Y eso que tal El otro día está con dos elotes No con uno Con dos Dije Nomás me viera Mmm Que ricas están las Las fresas Que ricas María Rodríguez Están deliciosas las fresas Chago Chago Otra vez más Oh Rosy de Guzmán Bueno Mija Pues yo no tengo la culpa Ya déjenme Mire Ya esta le pusieron Que la limpiaron Con que oiga Esta mire como brilla Pero que crees mija Brillas Son como las mujeres Que son presumidas Pero que crees No te voy a abigotar Te voy a dejar Para que sufras No te voy a abigotar Te quedas Cuando las muchachas Como cuando iban al baile Ahí se perfumaban Se compraban Los mejores vestidos Y que creen Ay mis hijas Nomás iban a pelear la silla No tenían suerte Para que la sacaran a bailar Y otras que miren No se daban abasto a bailar Mi Johnny Parpan Buenas tardes No tuviste la suerte Ni la dicha De que este suculento Hocico mío Te atragante Con un cerrucho Córtalo Ah vi que arena Mija Ándele Le voy a dar Una entrequijada y oreja Para que se le quite Y esta brilla Parece que le pusieron Aceitito Y estas que estaban Así pelmosas Ah para los espolones Órale Allá está otra colgando No No Lo siento Ya me voy Bueno pues allá está el médico Vuelvo a decirles A los que están entrando A la página Estoy en la comunidad De Charco Blanco Ahora es jueves 13 de agosto Jueves 13 de agosto Se viene el día 15 De la Es día El 15 es día De la virgen De que oiga De la fiesta De la comunidad San Martín No va a haber fiesta No va a haber fiesta Solamente se le va a estar Dando las mañanitas Como anteriormente Era una fiesta En grande En la comunidad San Martín Ahora no Nada Nada Es aquí jueves Es jueves 13 Estoy en la comunidad De Charco Blanco Le pedimos De la manera Más atenta Hicimos la solicitud Para traer al doctor Eliserio Quien está al frente A la erección médica En protección civil Y bomberos Y aquí están Vinieron con la pequeña Erika ¿Qué opinan paisanos? Su punto de vista Es muy importante Para mi buen amigo Omar Barrios Un abrazote Mi Omar Un abrazote ¿Cómo está el viejón? ¿Dónde andarán? ¿Dónde andan allí? Si hago tu sentido El humor es muy Mira, mira, mira José Santana Ay, si tú la traes Y no me la pegas ¿Cómo me oiga? En serio Saludos a Ian Hueco, Texas Para Roberto Picasso Ay, Picasso Me sonó como Pablo Picasso Chago, saludos a Lolito Que vive en Francisco Del Rincón, Guanajuato Lolito También A Lolito También Dicen Que nada más Escucha la voz Del Chago Ramos Usted tiene la dicha De conocerme Usted Porque mucha gente Pues imaginan Van y ven al Cimi Pues es Chago Pero no Pero no, eh No Usted tiene la dicha De conocerme Mucha gente no Y no se les va a hacer También en Chachihuita Es el día De los santos ¿Cuándo es la dicha? Ah, de veras Día de los santos Mártires Cecilio Esquivel Saludos Para Para Logua Compartan Oiga Porque muy poquitos Están compartiendo La página Si ustedes creen Que es ¿Dónde? ¿Marca qué? Marta Angón Marta Angón Es mi mamá ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está? Marta, gobiérnate Comparte la página Mi hija Si no te voy a También dar un manzanazo A ver si no te atino ¿Dónde está su mamá? Es que me están hablando Por Whatsapp Yo pienso que voy a estar bien Ah, sí Oiga, Pepe Angón ¿Qué soy yo? Mi tío ¿Y el Potrillo Angón? También Ay, qué potrillo Ya te vi Potrillo Ya está saliendo Ya está saliendo El director Ya están saliendo Vean la utilidad Que se le da A lo que ustedes aportan Aquí está su Su botiquín El 15 de Agosto Víctor Moncada Saludote mi Víctor ¿Listo, Máster? Sí, gracias Básicamente ya dice Perfecto Para que nos dé Lo sobre el medicamento Raquel, no es cierto, mija No era yo Para que quitas Andele No era yo Qué bueno Eso me da Llego dice también Saludos a mis hermanos La señora Marta ¿Con qué es tuya, mija? Mi abuelita ¿En serio? ¿Y por qué con ese pesar Lo dices? No te manda nada No, no la regañiste Los niños siempre dicen la verdad Los niños, los locos Nosotros, los borrachos Siempre decimos la verdad A ver, mija Mírame a los ojos Veme de frente ¡Oh! No dijimos tanto A ver ¿Te manda tu abuelita Para un chocolate, abuelita? ¿Sí? Mija con eso Sí Diciendo Abuelito Mira Eso Gracias Bueno, paisanos Aquí estamos nuevamente En Charco Blanco Estoy esperando ya la salida Del médico Para que nos diga Ay, listo Yago Compartido Saludos desde Torreón Víctor Moncada Gracias a la gente Que comparte Nuestra Mire, paisanos Yo he visto Yo he visto Total En Fresnillo Va a ser noticia Cuando no haya Ninguna persona ejecutada Pero veo Y qué bueno Total Nos gusta el amarillismo El morbo Que hay un Tipo de esa Una situación de esa índole Uta Ahí vamos ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que Pues estamos sobre el amarillismo En serio De las personas Tanta violencia En Fresnillo Que Un hombre Tremendo Pero ustedes saben Total Es su Celular Es su plan Ustedes lo pagan Pues cuál es el asunto Y ahorita vengo Me voy a ir a bigotar En una tola de granos Con piloncillo ¿Verdad? ¿O no? Se me hace que ya no sabía hacerlo La neta no da No Y les dije Saludos allá en Nueva Jersey Anena Velázquez Gladys GC No lo digo muy bien convencida De verdad que si no lo dijo La niña muy convencida Como que ¡Ay! Abuelita Acuérdate de mí Y la abuelita dice Pues si no estoy barriendo los dólares No, si yo les leo el pensamiento A las dos En serio Gracias a todos ustedes No paisanos Yo agradezco Olga Ayala Saludos a Olga Ayala ¿Cómo anda, Olguita? Eh Sí, muy bonito su jardín, eh Ajá, este rosal Mira este rosal Es un rosal búlico Golón Mire Ahí está Saludos a la señora Doña Manuela Martínez De Martínez Taquería El cual estamos sobre la Lancaster ¿Cómo sigue, Doña Manuela? ¿Ya está mejorcita de salud? Recuerde que le queremos Muchos saludos Desde Martínez Taquería Lo mejor para su paladar, eh Paisas El mejor menudo El mejor asado de novia El macarrón Los frijoles charro Los patolotes ¡Ande! Solamente en Martínez Taquería Estamos sobre la Lancaster Los taquitos Las brujitas Eh No, 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 no Todo Y con la sencillez Que nos caracteriza Y sobre todo, eh Único Y estilo sazón Acá del rancho Del río de San Antonio Vaya y díganle Tenemos Para de postres ¡Ande! Nopalitos Tenemos los nopalitos Volteados Tenemos los nopalitos Migratorios Los nopalitos Sin papeles Los que se creen mucho Ah, no Los que se creen mucho Los que tienen papeles ¡Ay, no! Dios me la bendiga Doña Manuela Dios me la bendiga Y que pronto Se me recupere Échele muchas ganas Saludos En la ciudad Lancaster Chaco, saludos En una pregunta No va la comunidad De San Luis Ah, yo voy a todo A todo Cuando cooperen Porque así Nomás porque sí Pues les miento La neta no La neta no, eh ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cuál? Mi Marisela Nava Voy con su suegra Señora ¿Qué le pareció? Ya la checó el doctor Su punto de vista Mándeme Sí, ya todo está bien Ya todo está arreglado ¿Todo arreglado? Sí ¿Qué le dijo? Pues ya se me olvidó Ay, no señora Ya ahora sí no Ahora sí la voy a agarrar del chongo Y por toda la calle Como va, eh Ya para el también Sí, me dijo muchas cosas Y ya se me olvidó No, ya la arregló Usted también No No No, de cualquier manera Le va a estar mandando la receta Ah Sí Ah, ok ¿Tú me vas a dar la receta? Sí, ya le expliqué Cuando regrese Le voy a decir Cómo se va a tomar el medicamento Y qué es lo que le tenemos que hacer En lo subsecuente Porque no es de solo una visita ¿Vas a abrir más veces? Unas dos veces más Yo creo que por lo menos Es lo que necesitamos estarla viendo Oiga, yo pensé que la señora Me estaba diciendo de broma No, sí se le olvidó Dígale mejor acá a la nuera Porque la señora, mira Ella vive en su mundo Ay, señora Con el pesar Vas a venir más veces Otras dos ocasiones Si Dios lo permite Ajá ¿Verdad? Sí Este, y ya con calma Cuando le traiga el medicamento Les voy a explicar Cómo es lo que Cómo se lo tienen que dar Necesitamos En una vuelta Sacarle unos análisis Porque Este Parece que está anémica Entonces Hay que regresar a la dieta Que le estaban dando Le vamos a agregar otra cosa Para lo del problemita De su pancita Para que no suceda eso ¿Verdad? Ahí está Su peso es bajo Pues quiere decir Sí, sí está bajo Y aparte pues La dieta no es la adecuada Pero no le estaban dando Su comida Como es Por otro problema Que tiene Pero le vamos a dar Medicamento también Para él Entonces ¿Qué es lo que puede comer Por ahorita? Todo ¿Todo? Todo Menos habas Menos papas Menos lentejas Pero le pueden dar caldito Y por ejemplo La carne de pollo Ajá Junto con las verduras Molida Y se la van en papilla Ajá Muy bien ¿Sí? Pero hay que procurar darle De lo que ustedes comen Ajá Excepto eso Frijoles, papas, lentejas Y habas Eso no ¿Por qué? Porque Porque le va a causar Problemitas en su pancita Ajá, ok Sí, porque si ya no preguntan Yo sí ¿Por qué? Ahí está Qué bien hecho ¿Sí escuchó a ustedes? No como su segra ¿Sí? ¿Está bien todo? Sí Ah, bueno Con permiso Ándale pues Adiós Ándales pues Nosotros ya nos fuimos Cuídense mucho Dios les bendiga Igual a ustedes también Yo le hablo Gracias Ándele Ándele Mira, mira, mira Gobiérnate Ya les está gustando salir En el video Ya les está gustando Mira, y de primero no quería Y ahora sí Báilenme, muchachos Báilenme Ándele pues Gracias No, gracias a Dios A usted también No, Dios Él que nos pone Yo soy un chemitotero Como todos A nosotros Y a ustedes también Ay, Dios mío Vámonos, paisas Marisela, nada Martínez Lourdes Verás que yo me salgo Y ahí está el Chaco Móvil Y acá están las rodas Afuera también ¿Tú con esa partilla? ¿Tú con esa partilla? ¿Tú con esa partilla? No ¿Tú con esa partilla? 93, 5, 61, 14 Llévate unas rosas, hachis Me llevo unas rosas y hachis ¿Para qué las destruyo? Al maletiza Domínguez Bueno, hey, máster Me robé una manzana para ustedes Ten Órale, te la regalo ¿Me la robé? Me la robé Ah, doctor Me robé una manzana para ti Y te lo digo delante de la señora Me la robé Yo también me robé la mía No, por eso ahora vino manejando él Dije, no, yo siempre las dejo adentro Mándeme Entonces, ¿está bien un fin de semana? Porque entre semana se va a ajustar No, 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 entre semana Ustedes no se preocupen Yo soy estándar, todos los días como Pobrecito, que no vaya a venir No, hey Publico Que nos van a hacer Ay, Sasa, se me fue el habla Me publica, no Ay, Dios mío, se me fue el habla Saludos a mi hermosa tía Sofía Estrada Valdez De Sombet de Zacatecas Domínguez Ceci, saludotes Eh, doctor Eh, doctor ¿Pueden venir cuando nos hablen la otra semana Para aventarnos un cochicuiz? ¿Sí? A aventarnos unas carnitas con un chilote Algo sabroso Él dijo Yo no como Y él no come carne Mi hijo, mi mamá Que lámpiros Estos hijos Estos No, si venimos No, si venimos A ellos les hacemos unos chilaquiles No sé, pero yo Otra cosa a ellos No, si hay unos huevos Que les hacemos Unas patas No sé qué sé yo Vea, yo estoy tripoño Yo me trago todo Yo me atarrago todo Ay, María Purísima No, si, si vengo No, si, si vengo Con él a esa amenaza ¡Ja, ja, ja! ¡Gobiérnate! Si no le busco a tu bolita Que no te mande dólares Ándale, pues Dice Una manzana Que está dieta Vea, vea Que está dieta este Ay, doctor Con la pena Mi hijo Pues si estás desapareciendo No, doctor Me hicieron la dieta Ay, los doctores No funcionan Estás lambrijo Mi hijo Estás lambrijo Estás lambrijo Estás lambrijo Oigan Mándeme ¿Y por dónde Deja para gritar? Pues por Ahí les grito Les toco, ¿no? Quíteme la cámara No, no lo dejo ¡Ja, ja, ja! Si les tocan Por la portilla Van a salir No me necesito ¿Eh? Así sale No Deje no Deje les llevo La despensa Déjeme voy Y si están Si no están Por el mismo Deja Deja ¿Se va a tocar? Ándele Tírenme Paro Sí, gracias Sí, vean Nada más Mire, paisanos Si usted Ay, hijo de la chingada Si ustedes ven Que se mueve mucho La cámara Mi hijo Es que me tambaleo Para uno y para otro Por los mendigos Espolones Ahorita que dije Ay, hijo de lo que usted dijo Lo que oigo yo Pisé una piedra Con el mendigo Talón Deje hago una parada técnica Que siento Como si me hubieran metido Un olote Allá por los cejas Ay, padre santo Ay, Diosito santo Miren, en serio Voy como el caballo Del comisario Dale 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 Saludos Miles de Gracias En serio Ahí gana Como el caballo Del comisario Ay, Dios mío Ay, Dios Pisé la mendiga Con el mendigo Talón Dejé de cuenta Así sentí el rigor Así como la muda Pues vea Para resolver los caminos Tampoco no están Nada agradables Para que no me empiecen A criticar Si están Ahí vienen Ay, mi hijo Yo con el pesar Compadre Yo con el pesar Aquí le traigo Tenga No, a usted Ya si no sale Ya si no sale Manuel Tenga, señora Ahí le traigo Ojalá le sirva de algo Andale Sí, muchas gracias Andale Dios Esa es mi madre Ay, joder Ahí viene Mira a saludarme Ahí viene a saludarme Manuelito ¿Cómo anda Manuelito De Jesús? Ande, mijo Yo ando desgraciado Ahorita piso una piedra Con los mendigos Espolones Que me cargo Padre Santo Nomás viera Cómo me fue La regué Déjalo Saludo Ya porque ya me voy Así Así por lo de la La contingencia La de la contingencia No va a venir a ver aquí La casita así O va de repronto ¿Cuándo viene otra vez? Este Ay, la madre Oiga, ¿sabe que vengo otra vez? Porque ando en malo Ah, bueno Ando en malo el Espolón Ahorita piso una piedra Mira cómo me lastimé feo Entonces aquí lo esperamos Pero ¿No tienen perros? Pues sí, ahí sí Ah, no ¿Sí tienen perros? Sí, pero no asombramos Ande, mijo Solamente que venga muy ocupado Otra vez Ustedes díganme cuándo ¿Cuándo puede venir? Voy a venir la otra semana ¿La otra semana? Ande, le fue La otra semana Esperamos Aquí lo esperamos pues Les voy a dejar algo para Dirá, mijo Ten tú Ten para que te compres una coca Ten, órale Órale Tengan para las tortillas Ah, muchas gracias Que se me alivianen algo Pues gracias Dios les bendiga Andele Ay, si me ven Que me voy chequeando Ay, Padre Santo Adiós ¿Qué feo estuvo esto, hija? Pise una piedra Como que Dios me decía No llegues, chico No llegues, pinche Ay, Padre Santo Mira, voy como el comisario En serio Pise una piedra Con el menos polón Por eso que me Ay Con eso que me estaban diciendo Un masaje con olote Que un molino ¿Qué me decían? Que un remolino Que con un sabe qué Hasta con el metate Ay, mijo Traigo las plantillas Pero nomás vieras Hijo de mi madre Hombre, sentí como cuando Le dan uno al perroyón Así Así más o menos Ay, María Purísima Ya vine Ya vine Entonces la otra semana Quedamos Oiga, estoy como Con que te pegó, hijito La otra semana La cochicuiza ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Un pesito de rosales Ah, mire Van a presentar rosales Yo dije ¿Qué están pidiendo Estas desgracias? Por lo que no les gusta La carne ¿Qué le están pidiendo? Un pesito de rosales Ah, un pesito de rosales Ay, qué ternuritas Es lo más tierno Que mirarán ahora Bájese, mi doctor Pues ya ve Que no le dé vergüenza Mi doctor El doctor está pidiendo Que le regalen Un pesito de rosales Venga, bájese, doctor Bájese, mijo Pues bájense los dos Están pidiendo Un pesito de rosales Pues ¿Por qué aguantan? ¿Por qué se aguantan? No, no llévenselo Ándele Ustedes andan con Chago Ramos Oh, que no andan a prenden Jefe Diego Ay, mi jefe Diego Miren, ya nos llevamos Jefe Diego Nos invitaron Que nos van a hacer Que a Chago le van a hacer carnita Dije, no Yo no vengo No Que nos van a matar Un cochicuiz Pero los muchachos Dicen que no comen carne ¿Pero qué cree que pidieron? Que le regalen Un pesito de rosal Vean nada más Ay, ya se he visto Dijo la Biblia Dice, mirarán cosas peores Pues sí, hoy ¿Pero qué se requieren de ese Que huele bonito? Ah, ¿quién? Mira, el que huele bonito Me voy a descansar el cuerpo Para que vean que huele bonito Ahí están, mirenlos Ahí van a cortar Córtenlo muchachos Córtenlo 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 Ándele, miren Ahí están con la pena Y el pesar Saludotes allá Al subdirector de protección civil En el estado de Zacatecas También al director de PES en el estado José Caldera Juan Antonio Caldera Y José Luis Sevilla Allá es el director Y el subdirector de PES en el estado Pues vean los chicos, hombre Señor Mira la señora con qué delicadeza Con tijeras Ay, mi Johnny Pérez No les dé vergüenza Para que vean que los hombres Van a poner su jardín Y yo los miraba bien hombres En serio Ternuritas Ay, Dios mío Me han roto el corazón Andaba de parranda Andaba de parranda, jefe Diego Ay, Dios mío No me aguanto, eh No me aguanto Ahora sí Vicky Arenas Provecho Dice, para qué Ay, Dios mío La señora Con dolor de su corazón, eh Los cuida como Lo mejor Ay, ay Ya les dio vergüenza Sí, ya No, pues ahora Denles todo el rosal Sí No se le olviden También los míos Era broma Era broma Pero de veras Que no se le olviden No, pues Chago Entonces, ¿qué hago Mi hola No me burlo Me río, mija, eh Oiga Ir hasta las manos Bien coquetón Ya se los quito Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué barra Órale Ay, miren Qué bonitos Estas ternuritas Agustín No, señora Ya no les dé Porque va a salir peor Como si hubiera pagado La consulta No, ya no les dé Ya con esos Ya, ya No, esto no Ay, ternurita En serio Mi director Mi director Con todo respeto Eres una ternurita En serio Ay Ay, hayas He visto El doctor Cambiando el bisturí Y el estetoscopio Por una plantita Ay Mire, yo me pongo La mano en la cara Ay, hola Al tío Javier Saludos A los hermosos Ay, ternuritas Ternurita Ternurita Ay, Dios mío Cambiaste el El bisturí El esteto Por Por una Ay, Dios mío Ay, qué guapa Digo, qué guapa Ay, hasta me meo En serio Ay, saquen la nica Ya me voy Ya me voy Ay, Dios mío De mi vida Ay, ya se me Estoy bien nomás No, no, no El que le dieron La macetita Es como este Ah, el que te Dígale como Ay, Padre Santo No Eso también huele muy bonito Háganme un ojo Háganme un ojo Háganme una cruz Que me van a hacer ojo En serio Háganme una cruz Que me van a hacer ojo Se los juro No, en serio Me van a hacer ojo Se los juro Por eso en la noche No puedo dormir Y soy velador Ay Ya, pronto Mire, me va a hacer más ojo Me voy a tomar mis diacepam Para poder dormir Y así me revolteo Mire Ya me quito la cacho Ay, que le da Ternurita, mijo Ay Muchas gracias, señor Nadie Ah, o sea Que a mí que me cargué El chanacuás Pues no, aquí San Rafael No ¿Usted también queda que sale? No Yo soy bravío Yo planto mezquites Algo rudo Huizaches Nopales Algo rudo Flores No, hombre Ya se están pidiendo remedios Pues cómo crezcan más pronto Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ay, la cruz Cuando quieran No, ándele Sí, está bien Ay, padre santo Ahora sí Gracias Ándele Adiós Adiós No, ya ustedes En serio ¿Por qué me hacen esto a mí? Yo que lo estoy mostrando Como unos hombres machos Fuertes Fuertes Y me salen Con sus tiznaderas Ustedes se queremos regalar unas rosas No sé Ah, sí Hay que llevar a las rosas Tú no quisiste rosas No, ni rosones quiero tampoco No, ni más Los hermanos de la rosa ni manta Poco yo no quiero Ay, Dios mío Mis ternuritas Ay, hasta se mincharon Iba a decir Se mincharon hasta las amíglotas ¿Qué son esas madres? Las almorranas Ay, no No, ahora sí Ya sé por qué me pegué en el mendigo Es polón Ay, hola ya Fuerte abrazo Mi hola ya, ¿sabe? ¿No puedes editar eso? No, ni madre ¿Cuál editar? Sabe que se le quiere mucho Y se les aprecia Cuídenseme mucho Dios me les bendiga Y les dé Muchas ¿Cuál editar? Ay, mi Agustín Mi hijo viejón Me dice Agustín en la mañana Chago Estoy muy jodido ¿Por qué, mi hijo? Dice, mira Estoy cacarizo Tripón Viejo Dice Y creo que hasta las Hasta se me están sumiendo Hasta las espinillas Le dije, ande, mi hijo Dele gracias a Dios ¿Le duele? Sí, le dije Está vivo Por eso Ya cuando no le duele a papá ¿Qué crees? Vas a estar ahí en el yujajay En el panteón Así es que échele ganas No sé mi achicopale Mijo Porque el El este soy yo Ay, Dios mío Con las ternuritas Sale Sandra Conde Cálmese Echa con eso Ah, no es para tanto Mija Entonces se me calma Agarra su tierra Y le echa la maceta A la que usted quiera ¿Eh? Nosotros no le llevamos Rosales a usted Tope Tope Saluden Muy tarde para editar Sí, cierto Paisanos Compartan Las de las ternuritas Compartan Angie y Víctor Saludotes a todos Compartan Lo de las ternuritas Yo ya cumplí ¿Cómo vienen? Las ternuritas Las ternuritas se van a llamar Ya las chigen En serio Esto es Charco Blanco Tierra hermosa De gente trabajadora Donde las ternuritas Se pasean por sus calles Y sus carreteras Saludotes Buen día Para todos Compartan Paisanos Nuestro canal de YouTube Muchas gracias a la gente Que me sigue a través De mi canal de YouTube Eh Gracias Gracias Alguien me decía Chago Eh Gobiérnate Chago Alguien me decía Chago Activa tus estrellas Eh Ya lo intentamos Ahí está una mendiga Borrega pelona Esa si me la robo yo Soy bravo yo Hombre Y cuando esté en bote Estoy Lloro No mejor no me robo nada Ay Ay Yo pensé que me ibas a No Pero era el cinto Era el cinto Chago contesta Que contesto Ay Ya ni ellos mismos Aguantan la risa No Oiga Son tremendos Las tres Ah Que ya nos llamamos Las tres ternuritas Dicen Lindas ternuritas Ay Las ternuritas Saludos a mi Chepe Delgado Arriba Calera de Víctor Rosales Arriba Chiapas Aguascalientes León México Ciudad Juárez Tijuana Puebla Durango Zacatecas Arriba Arriba yo Mi papá y mi mamá Andas cerca de San Juan Del Terrero Si Andas cerca de San Juan Del Terrero Si es cierto Extraño mi Charco Blanco Gracias Allá en Cancún Gracias a la gente Que me sigue En España En Guatemala En Chile En Ecuador En Perú En Argentina Saludos Mis Che Saludotes Ahí en Brasil Saludos Gracias por Permitirme entrar Hasta la intimidad De su hogar Muchisimo Ay Hijo Esa Una chichi Se me casi Te cachetea Chichi Se me salió Así Bárbaro Saludos A las criaturitas No Son ternuritas A la raza De Jerez Oiga En Jerez En serio Mujeres Hermosas Toda mujer es hermosa Pero hay otras que abusan En serio Las ternuritas California Nueva York Dallas Fort Worth Nueva Jersey Las Carolinas El Pai Pai Canadá Minnesota ¿Dónde me estamos entrando? En todo lo que es Todo lo California Todo eso En Arizona ¿Dónde más están? La raza de Michoacán Chiquitas Y chiquitos Los aguacates Ternuritas Adiós Adiós Elvira Fernández Todos paisanos Bueno Desde la tierra hermosa Buenas tardes Compartan Toda la raza Que me sigue a través De mi canal de YouTube Gracias Gracias a toda la raza Fíjese que también Ahí en mi canal de YouTube Gracias a Dios Hay pura gente Seleccionada Hay uno que otro rejegos Hay uno que otro rejegos Que ponen ahí para Rejegón Rejegón Revecos Son revecos Son revecos Pero bueno Ahí andan Ahí andan Al rato se controlan Al rato Ahorita andan rebecones Salud En Washington Duele bien gallo Duele bien gallo Ande mija Y en estos meneos Así con las almorranas Se lo juro La verdad Me duele bien gallo Y luego las chichis Se me hacen así para abajo En serio Así como cuando Están enviando La bendición Así las chichis Para todos lados Es la verdad Miren Vea Vea el carro Como se menea Vea los enfrenones Ande mijo En serio Saludos Ay Dios mío En Pittsburgh A los que andan Trabajando en el tomate A los que andan Trabajando en el tabaco En la cebolla A los que andan Trabajando en el campo Ánimo mi raza No hay como la raza A los mexicanos Como para hacer Esos jales Que le entran A tocho morocho Y no se rajan A huevo Ay la ternurita A huevo Ay ternurita A todos los que andan Arriba en las alturas Eso mis mexicanos A todos los acá de A todos los mexicanos Está bien defectuoso Entonces Uy Ah ya empezamos A llevarnos Si estoy defectuoso Me dijo Pues yo no le dije Que era perfecto Si no mi mamá Me hubiera puesto Perfecto Ramos No ni madre Chago Ramos Chago tú eres una ternurita Ay no Ellos son las ternuritas Ellos Ternurita Ternurita Mira ternurota No te veo la cara Hola ternurita Hola Al rato van a llegar A seguir con el presidente Ay en la madre Esos muchos king or no Que llevan Más bien van Ah van Angie Morán Dios los bendiga Les rezo a casa Gracias Angie Jefe Diego Que andas haciendo Jefe Diego Que andas haciendo Mi viejo Mi viejo Al mariachi loco También saludotes Dice En Washington Dice Hay muchos trabajadores En la manzana En la manzana En el durazno En la papaya En los melones En las sandías Porque si les digo Los aguacates Me van a alburear Por eso ni madre Ahí no llego Ahí no Ahí no Este A los que andan Trabajando en las fábricas A los que trabajan En los restaurantes A los que trabajan En la obra Hijo de que madrizas Llevan ahí a la obra Mira acá Mi gente anda desyervando A puro pulmón Hasta California Originario de Durango Eso A los de rodeo Soy la Sánchez Saludotes Mija Muchas estrellas Ah le decía No puedo Dice Pobreza Pobres ternuritas Dice Ya los balconeaste Chago Hola Chago Buenas tardes Betty Romero Como esta mi Betty Ay Saludos a Francesca De sombrerete Fuerte abrazo Francesca Mi jefe Diego A la gordita Sabrosa Saludos Dice Para Jerez Desde Chicago A la gente De Chicago Díganme más Desde Reno Nevada En En Arizona Ya lo dije En el refugio De los pozos Que bonitos Campos Andi Andi En las Carolinas Así está Vean nada más El frijol Va a haber unos frijolares Va a haber frijol A Dios dar Lamentablemente Estaban diciendo Que el precio base Del frijol Va a ser de 14.50 Precio base Va a haber frijol A Dios dar Y eso Hace que el frijol Baje su precio Lamentablemente Así es Dice En Oklahoma La raza En Tuxa En Oklahoma Saludos A la raza De Villa Unión Chago Gobiérnate Con las ternuritas Rosy López En Nebraska Saludos En Ayajo Allá en El Badajo En Sacramento En San Francisco En Ayajo En Indiana En Los Ángeles Chago saludos De Loreto A la raza De Loreto Río Grande Tienen bueno El Condor Sabroso Y el Atole En Zapotlanego Jalisco Agustín Vázquez Saludos Adán Juan Agustín En Baltimore Saludos En Michigan Mi Chago Que bonito lugar En San Francisco Saludos En Houston Vas a hacer ojo A las ternuritas En San Antonio Texas Allá en Fort Worth Texas Allá en Martínez Te quería Estamos sobre Lancaster Un abrazo Angie Hermosa Saludos Mc Dávila En Denver Dice Chagos Sacramento California Desde Washington Saludos Tienes tu YouTube Como te encuentro Con los espolones Adoliendo Mi madre No Santiago Ramos Así aparezco En YouTube Santiago Ramos En Austin Texas En Tennessee En Denver Colorado Arturo Gallegos Me está viendo Hay más baches Que en serio Que en la luna Aquí En Virginia Saludos A los virginios También Desde Ventura California Chago Dice Para no sé Donde Isla del El padre En Texas Saludos En Trixi California En Brooklyn Dice En Monterrey En Luciana En Arkansas Hugo Arroyo Eduardo Rosales Las de Jerez Las de Jerez Chiquitas Chiquitas Dice La ternurita Masita Si no son Pericos Mas que come El perico Masita Y que comen Los pajaritos Masita Ay Dios Mio No voy a la reguera Ternurita Y que comen Los pajaritos Masita A la raza De Durango De Villa Unión A la de Vicente Guerrero A la de Xuchil Chanchihuites Jiménez Del Teul Jerez Jalpa La Bella Monterrey Dice No tienen De malo Esas ternuritas Ex Hacienda Zaragoza La tierra Del jefe Diego Jefe Diego Ex Hacienda Zaragoza Es privilegiado Porque ahí nació Ahí nació Esta persona Que es bien Es un pelarazo Es un pelar Y no ando Pedo Imagínense Al Chago Pedo Si en mi juicio Hablo curas Idioteces Pedo Como hablaré A la mejor Me controlaré A la mejor Es de silencio A la mejor Me duermo No Mejor no pisteo No si Porque no Vamos a Vigotarnos unas De esas que están Llorando No de esas No Que momi hiciste Chago Ay en la madre Tienes vos De locutor Yo ahorita voy a tener Las manos vendadas Mija Si no me agarro Ay tanto Menigo Masita Y que comen Los pajaritos Masita Vea como salen Las cosas Mis saludos Ovilia Miramonte Saludos a Ovilia Que comen Los pajaritos Masita Salúsenlo A Angles Gustavo Luna Olaya Castro Chago Que loco La carretera Oye Mire como va Las trocas Mire Vea Aquí hay Hasta para Mandarlos A Exportar Los baches Que tenemos A ver Donde nos los Compran No sabe Vamos a hacer Uno Son Estos Un asilo Son baches Que no tienen Madre Como se llaman Estos baches No tienen Madre Quien los Adopta En serio Chago 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 Oiga Oiga Ya tengo El grupo Para el Martes Ya saben Los martes Los músicos De mi pueblo No se pierda Esa sección Y aparten Su canción Con tiempo Zacatecas Villanueva Saludos Gobiérnate Masita Mirna Cisneros Masita Voy a Sombrerete Salud Para mi gente De Pino Zacatecas A todos Los tuneros De Pino Chago Me ocupa Oiga No más Ay no más Mira cuánto Bache Gobiérnate Masita Jajaja 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 Dime Que te llevas Ahí 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 Si con el Tiempo No queda Ni la Ni la Cruz Oiga Nomás No me llora Que nadie Es eterno Nadie Vuelve Del sueño Lo profundo Se unirá Y llorarás Mientras Te hago Subteres A perder Después De Oiga Nomás Cuando ya No me vuelvas A ver Compartan Mi gente De YouTube Los quiero Mucho Luis Luis Moya Sainato Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Mucha barbosa Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Haciendo yo Cuando piso Mi tierra Sacatecana Eso Masita Por el que puede Por el que puede Por el que puede Que para siempre Se va Ay buena Ya no hay tiempo En los que se quedan Ya no más Ya no más Ya no más Échenles tierra de Pérdis Con el último Dios en el mundo No se llore ni nadie es eterno Nadie vuelve del cielo profundo Sufrirá, sufrirá Mientras veamos tu vida perigüe Sáquenle cervezas y el tequila Ya está un poco de moda Cuando ya no me vuelvas a La neta ya vengo bien pedo con tanto mendigo Para allá y para acá, para acá y para de frente Saludos hasta el Rosario Baja California Taisanos, con el gusto de habernos entretenido un rato Esperemos que no lo hayamos pasado De pocas ya ven lo que hacemos en esta página Tratamos de servir a nuestros semejantes a la capacidad Yo quiero agradecer, abierte públicamente La gran disponibilidad que tiene el Dr. Eliserio Eh... ¿Eh? ¿Eliserio Cruz? Sí ¿El Dr. Eliserio Cruz? Gracias, doctor Por nada, gracias por la chamarrita Ahí está, don Jefe Diego Ahí le hablan Mire, allá le andan poniendo hasta mocos a la carretera En serio Ahí andan Oiga, sí les dolió lo que les dije el otro día Sí les dolió Y son los de la Junta Estatal de Caminos Sí son Bueno, ¿Qué va a los papás? Obras públicas 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 agarramos de una vez al presidente y no cante no me ola ya caso si no cante amiga no cante así soy yo de romántico y nos vamos vamos ven como ando más los médicos es polonia orígense ahí viene el ciudadano sentí la avellana acá atrás aquí está el presidente nada más se les dolió les dolió así soy de romántico aquí está el presidente presidente municipal platicando con la con la raza con la gente adiós adiós presidente buenas tardes aquí lo agarré ya sabe cómo soy yo adiós adiós jóvenes qué anda haciendo presente aquí en la cartera pues vamos ya ves que la carretera está un poquito mal o mucho mal gacha está horrible está horrible entonces pues aquí porque ya van a empezar a darle una rehabilitada y venimos a ver hasta dónde vamos a terminar para que ya mejora un poquito la carretera aquí a colonia hidalgo en qué va a consistir la rehabilitada señor presidente ahorita va a ser la bachada de todos los hoyos o cráteres que hay aquí en la carretera entonces pues en eso estamos ahorita yo creo que vamos a ir a en conjunto con la secretaría de obras públicas del estado vamos a ver si arreglamos todas las carreteras de todo el municipio más o menos cuánto es la solicitud que usted metió en obras públicas del estado señor presidente para que esta cartera estatal sombrerete colonia hidalgo se bachara no, pues todo aquí no es que ¿toda? toda hasta que llegara la colonia hidalgo y luego algunos de los ramales que hay por ejemplo Gil, acá la carretera Guasarca por estos rumbos allá para Corrales y yo creo que allá para González Ortega también hay algunos tramos que están ahí para Bañuelos creo que es donde pues hay en todos los tramitos o en todas las carreteras hay que darles una arreglada es importante ser tesonero pues presidente en el estado para que hagan caso a este municipio que pues están laceradas las carreteras, están feguitas sí, pues yo creo que están feas por todo el estado por todo el estado yo creo que por todo o por todo el país pues yo espero que trabajar en conjunto porque con eso nos van a cruzar ellos y nosotros vamos a tener que aportarles también algo para poder terminar y arreglar las cosas adelante presidente, adelante aquí lo seguimos ahí está el presidente municipal de Sombrerete el arquitecto Alan Murillo esto pues supervisando esta carretera estatal que ahí vienen, ave maria purísima ahí va todos, ahí están bueno pues aquí está el presidente municipal gente de obras públicas del estado de Zacatecas donde se le va a estar el mantenimiento adecuado a esta carretera estatal que está horrible ustedes ya la vieron ojalá y se llegue, se llegue más lejos paisas pues aquí yo les dejo con esta con esta toma esto es para el mundo paisas ahí está ahí está otra vez si les dolió lo que dijimos ahí nomás pa que vean dice vayan a mi rancho dice varias tortugas ahí en Chalchihuites Elvira Fernández no, está haciendo buen trabajo allá también la presidenta de Chalchis está haciendo buen trabajo ahí está buenas tardes voy a voy a acá a otro problema que también se ha hablado fuerte a San José de Félix paisas voy a San José de Félix mientras se está viendo el trabajo aquí está obra pública de estado yo le estoy llevando de primera mano y sabe por qué porque andamos en el terreno trabajando andamos sobre terreno bye 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 bye